Nadie está a salvo en el mundo de The Walking Dead, e incluso escenas enteras pueden ser devoradas vivas. Este es el final que nunca llegará a saber. Tras 11 temporadas, The Walking Dead descansa en paz y con un final agridulce, pues, si bien la mayoría sobrevive, Rosita, Luke y Jules sucumben a las mordeduras. Los demás encuentran la felicidad y el romance. Los próximos spin-offs tienen a Daryl por todo el país protegiendo a los demás, Megan marchándose a la ciudad de Nueva York, Rick y Michonne luchando por sus vidas, mientras que Judith y su hermanastro siguen esperando la llegada de sus padres. Aunque el final conmovió a muchos, resulta que la serie había planeado una conclusión muy diferente para las aventuras de estos intrépidos sobrevivientes. Este final inspira esperanza de manera completamente diferente a la versión emitida y consolida a la supervivencia de varios personajes de The Walking Dead. Según un artículo publicado por Insider, The Walking Dead iba a terminar inicialmente con un vistazo al futuro. Greg Nicotero, productor ejecutivo y director de la serie, reveló en una llamada de Zoom que el final de la serie que vimos no era necesariamente el previsto. Dijo, Había una escena que habíamos rodado, pero cuando se decidió poner la coda sentimos que entraría en conflicto con la parte de Rick y Michonne, así que la quitamos. Insider lo confirmó vía dos miembros del equipo anónimos, pues la escena final nos habría llevado de vuelta a Atlanta, donde Rick cabalgó en el primer episodio. Pero esta vez, los personajes Judit y RJ, y sus amigos ya crecidos, van en una furgoneta rescatando y reuniendo a las comunidades desheredadas. El episodio y el programa iban a terminar con un sobreviviente invisible hablando a través de la radio. Entonces, ¿por qué AMC no terminó The Walking Dead en un futuro lejano? Los miembros del equipo con quien habló Insider dieron razones que coinciden con las de Nicotero, porque no servía para la salud futura de la franquicia. Mientras que un miembro dijo que terminar la serie con nuevas versiones de personajes no tenía sentido, otro mencionó que el final original era simplemente más adecuado. Todo deriva de que la versión en cómic de The Walking Dead termina con un salto temporal de 25 años. El protagonista es Carl Grimes, quien no sobrevivió hasta el final de la serie en el universo televisivo. Aunque ninguna de las dos versiones deja las puertas abiertas para otras secuelas, es comprensible por qué AMC sintió la necesidad de establecer la próxima secuela de Rick y Michonne. Aún así, es difícil no sentir curiosidad por lo que podría haber sido.